demostraremos la siguiente igualdad para ello vamos a partir de aquí y vamos a llegar hasta esta expresión y como así a ver primero como acá vemos una resta y los exponentes son números pares entonces podríamos utilizar la diferencia de cuadrados aquí tenemos la propiedad para ello necesitamos que el exponente sea 2 y no 4 así que hay que hacer que aparezca este exponente 2 para ello vamos a descomponer este exponente 4 en 2 por 2 de esta forma primero seno al cuadrado de alfa y acá afuera otro exponente 2 porque 2 por 2 es 4 ahora lo mismo para este coseno colocamos paréntesis el coseno al cuadrado de alfa el paréntesis y el 2 2 por 2 4 listo ya hemos hecho que aparezca el exponente 2 así que ya podemos aplicar la propiedad que nos dice la propiedad abre paréntesis ahora coloca a quien es el a el a es el que está dentro de este cuadrado verdad o sea el a es toda esta expresión que está dentro del paréntesis así que lo colocamos sería seno al cuadrado de alfa acá menos ahora coloca el b quien es el b el b es lo que está dentro de este paréntesis sería entonces coseno al cuadrado de alfa listo ya hemos restado ahora dice pongo otro paréntesis y ahora pon lo mismo pero con suma así que vamos a colocar todo exactamente igual excepto el signo que ahora va a ser suma listo coseno al cuadrado de alfa ahora podemos utilizar propiedades las más básicas acá tenemos las propiedades fíjense que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es 1 es decir toda esta expresión se va a convertir en solamente 1 así que solamente va a quedar esta expresión porque esta expresión multiplicada por 1 es la misma expresión así que lo colocamos ahora que falta que falta para que quede igual a lo que estoy demostrando que solamente esté en función de senos verdad así que este coseno lo debo desaparecer como lo desaparezco ahora busco una propiedad y aquí está coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa esto le voy a reemplazar en lugar de este coseno cuadrado coloco el menos y entre paréntesis lo voy a colocar porque el coseno cuadrado de alfa tiene dos elementos acá el 1 y ahora viene el seno al cuadrado de alfa solamente falta que este signo menos se entre a multiplicar los que están dentro de este paréntesis y efectuamos menos por más menos 1 ahora menos por menos es más y acá queda el seno al cuadrado de alfa podemos sumar seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa y saldría 2 seno al cuadrado de alfa y el menos 1 por acá listo entonces partimos de acá y hemos llegado a esta misma expresión así que de esta forma queda demostrada esta igualdad fin del ejercicio para descargar el formulario pueden entrar a esa página cuyo link se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción solamente hace un núcleo donde dice videos de trigonometría y en la parte de abajo donde dice formulario de triángulos notables y razones trigonométricas y en este botoncito que aparecerá lo descargan hoy en día a la parte de abajo bueno no no